¿Qué tal amigos? Les habla Armando Galván de Pesona en la medida una vez más. ¿Y qué creen? Bueno, pues primero que nada, felicidades a todas las mamás. Y hoy se ve ese plazo para la promoción que teníamos donde la planeación estaba de 4.400 a 2.600. Sin embargo, hemos recibido pues mensajes donde la gente nos está diciendo, Armando, 10 de mayo, no es quincena. Y pues uno, yo pensaba que los hijos vayan a pagarle a las mamás, pero resulta que no necesariamente es así, las propias mamás, los propios papás van a pagar lo de la mamá o lo del papá. Así que hemos decidido alargar la promoción hasta el día 16 de mayo. ¿Qué porque la quincena? Está bien, nos esperamos el día 15, el día 15 es domingo, el día 16. Quizá algunos todavía cobren hasta el día 16, por lo tanto, para que no haya excusa ni pretexto, y tú que me estás viendo puedas pagar tu promoción de planeación a 2.600 pesos. Vamos a alargar esta hasta las 12 de la noche del día 16 de mayo, que es el próximo lunes. Muy bien, están todos centrados, sigue la promoción hasta el día 16 de mayo, así que córranme porque estamos por agotar los espacios que tenemos destinados para la planeación. Muchísimas gracias.